Bueno, estamos en un nuevo episodio del conversatorio, como todos los viernes, junto al vicepresidente, mandato cumplido, Amado Vudú, Amado querido, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Artemio. Hola, Amado, hola, Daniel, ¿cómo vamos? Bien, se completa el equipo ahí con Artemio. Bueno, varios temas varios para analizar en el capítulo de hoy. Tenemos un tramo largo para conversar aquí en Siempre Soy. Primero, ¿cómo se está posicionando la oposición? Ha comenzado la campaña electoral, el gobierno trata de instalar la cuestión de la recuperación económica, todas las locaciones tienen que ver con funcionarios, funcionarias, caminando por las fábricas o dando discursos en unidades productivas, va todo en ese sentido. Por otro lado, la oposición va a unas PASO, está utilizando el instrumento de las PASO para dirimir sus cuestiones. El macrismo va integrado a una sola lista, donde supuestamente están presentados en esa presentación mediática los halcones y las palomas, o por lo menos se presenta de esa manera, donde supuestamente el halcón sería Macri y Patricia Burrich, y las palomas estarían encabezadas por María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, para decirlo a grosso modo. Está el episodio dramático en un punto, vergonzoso para mí, por el nivel de debate, por lo que se debate en sí, del modo, en el exabrupto público que ha tenido Fernando Iglesias, que es diputado nacional, y el diputado Waldo Wolf, a partir de que se hizo pública el listado de las visitas que recibió el presidente de la Nación de Residencia Olivos, en el momento que se estaba llevando adelante el aislamiento preventivo y obligatorio frente a la pandemia, especialmente lo que fue el año pasado, eso derivó en una conversación pública que absorbió casi todo el debate esta semana, básicamente por el impacto de sus protagonistas, estamos hablando de dos diputados que son muy emblemáticos, como Iglesias y Wolf, y de, esta es una opinión para mí, de una de la mejor comediante que tiene la Argentina, que es Florencia Peña, que es, además, y esto también es una opinión más allá de la descripción del caso, una persona muy valiente ha sido Florencia. Florencia Peña, yo tuve la oportunidad, si me permiten una incidencia personal, de decírselo personalmente, me animaría a decir que Florencia Peña fue la primera actriz popular, porque Florencia tiene un atributo que es muy popular, es muy talentosa, es muy popular, es muy conocida, es muy querida, tiene todos esos atributos, además de su talento, además de su talento, que es, para mí, esto es subjetivo, es enorme, de ser la primera que movió una ficha acompañando al proceso cultural y económico y político del kirchnerismo, en el año 2008, cuando no todos se animaban en aquel momento. Estoy hablando del periodo de lo que quedó de la guerra de la 125 y contra lo que se presentó como el campo, digamos, que fue para mí la batalla que parió en términos políticos y culturales al kirchnerismo para mí, para mí, o lo que termina de cuajar. ¿Estás de acuerdo, Artemio? Totalmente. Bien. Una de las primeras figuras públicas que da el paso era Florencia, cuando Florencia ya era muy popular en aquel momento. Entonces, todo eso absorbió todo el debate público, la conversación esta semana, mientras pasaron otras cosas, ¿no? El pago al Club de París, con dinero público, el pago al Fondo Monetario, y una cuestión que está absolutamente invisibilizada, que nosotros lo tratamos en el programa de hoy, más temprano, en el programa del día de ayer, jueves, que es... La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires está aprobando, con los votos del macrismo, la venta de... Voy a chequear acá exactamente la cantidad de hectáreas, si me permiten. La venta de 70 hectáreas, 70 hectáreas, frente al río, de un proyecto que está llevando adelante Eduardo Edelstein. Que se van a vender para siempre. Bueno, planteo esta cuestión. ¿Dónde está el centro de la discusión, de la conversación pública, de la política, de las cuestiones de fondo? ¿Cuál es la capacidad que tienen los medios de imponer esa agenda? ¿Y a quién beneficia esa agenda y esa conversación pública? ¿Amado, Artemio? No, bueno, lo que vos sugerís ya en la pregunta es evidente. Acá, la imposición de un tipo de agenda descuida, desplaza, opaca otros temas muy importantes. No solo el pago al fondo, al Club de París y a estas 70 hectáreas que referís. Argentina tiene otros problemas en discusión. Entre el primer trimestre del año pasado y este primero, hay seis puntos más de pobreza por ingresos. Obviamente estábamos sin pandemia todavía. La situación de los salarios sigue siendo muy deficitaria, a pesar de que ya las pautas salariales están por arriba del 40%. Sigue habiendo una cantidad importante de sectores que no están bien en términos socioeconómicos y que además remiten, en términos electorales, una situación de indecisión sobre la cual seguramente luego vamos a hablar. O sea, efectivamente, hay temas para discutir, pero no son los que se están planteando en la agenda pública, que a mi juicio, la agenda pública, la agenda que se discute, ha expulsado a la política de su contenido. No hay política en discusión en Argentina hoy, si te guías por la agenda de los medios habituales, sean estos oficialistas u opositores. Se discute cualquier tema, pero de ninguna manera son temas políticos ni que hacen a la cuestión estructural. Yo no quiero opinar sobre eso, no soy un hombre de medios, pero me parece que debiera haberse, o debiera instalarse también, temas más de fondo, porque existen y son necesarios de tratar. Pero no está pasando, no está pasando. Yo quería, Daniel, reforzar lo que está diciendo Artemio, totalmente en acuerdo con lo que él dice. Se va corriendo el debate público, cuál es el modelo de país. Y el modelo de país implica un montón de cosas, desde las cuestiones distributivas que explicaba Artemio, hasta la inserción productiva, hasta cuál es nuestro lugar en la agenda global. Entonces, no es casualidad lo que vos describías, sin duda lo que ha pasado con Florencia Peña, que me parece, aparte de machista, misógino, desubicado por encima de las cuestiones de género. Porque, en definitiva, es el corolario de una política de odio público que quizás haya comenzado cuando vos señalabas, Daniel, en 2008, pero se fue intensificando. Y esto que se ha hecho sobre la figura de Flor Peña es realmente que te pone, digamos, en el lugar más bajo de la democracia. Porque lo que se ha hecho es señalar con el dedo, prejuzgar, cosificar. La cuestión de género, bueno, escapa directamente a cualquier calificativo porque es algo horroroso. Pero, bueno, también es la figura de Florencia Peña, que venían, digamos, poniéndola en un lugar que no le corresponde hace mucho por sus ideas. Porque lo que se hace es juzgar a las personas por sus ideas y por su compromiso. Entonces, parece que eso no tendría que ser así. Que en la Argentina nadie tiene derecho a pensar y a expresarlo. Y como en el caso de Florencia Peña y otras actrices y actores, científicos, etcétera, etcétera, a poner todo su prestigio personal y jugarse en una cuestión en la cual no se llevan nada. Simplemente se llevan a aportar a una sociedad mejor o lo que cada uno entendemos que es una sociedad mejor. Entonces, es gravísimo lo que ha pasado con la sociedad. ¿Y qué se tapó? ¿O por qué sucede esto? Y lo que nos señalaba Artemio es central. Yo le agregaría el tema de Pepín. Nosotros tenemos un funcionario de Macri prófugo que ayer la justicia, el sistema político uruguayo, dice que no es un refugiado político. Que es un prófugo. Punto. Ahora veremos qué hace la justicia uruguaya con la extradición. Pero ya está claro para el sistema político uruguayo que no es un perseguido político. Es un prófugo. Es un tipo que se está escapando de la justicia. Y si esto es grave en cualquier caso, imaginate en alguien que fue apoderado de Macri, que hablaba en nombre de Macri, que operaba en nombre de Macri, y de eso también les gusta, ¿no? Bueno, participaron o aceptaron Rodríguez Larreta, Vidal, Santilli, etcétera, etcétera. Más aún, lo aceptaron como víctimas. O sea, hoy siguen formando parte de un espacio en el cual el espionaje interno era una cuestión muy potente y muy severa. No solo la persecución de opositores. Entonces, de esto tampoco se discute. Si uno ve el lugar que tuvo en la prensa hegemónica a este tema, te das cuenta que lo están tapando a la pari-pasu otras noticias, o imaginando que Pepín hubiera sido un quinerista. Sería el escándalo nacional de dos tapas por día del mismo diario. Entonces, es la cuestión económica, pero también es la cuestión institucional la que están sacando afuera de la posibilidad de discutir qué es lo que está pasando en el país. Y lo que vos señalabas, que está haciendo Rodríguez Larreta, es decir, Rodríguez Larreta, Vidal, Santilli, etcétera, 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 de vender espacio público para convertirlo en una mercancía, en una ciudad que necesita más espacio público como es la ciudad de Buenos Aires. Entonces, se está obturando el debate político, el debate de las cuestiones de la sociedad para taparlo con un debate, con un discurso de odio, porque en definitiva estamos hablando de los ataques que recibió Florencia Peña por pensar lo que piensa y por decirlo. Entonces, también se pretende una sociedad desde el poder concentrado, desde Macri, desde Rodríguez Larreta, desde Vidal, desde Santilli, donde nadie tenga lugar para expresar sus opiniones. Y poco importa quién es el personaje de esa fuerza que lo hace, porque es la fuerza lo que lo está avalando y lo que lo está poniendo arriba del debate. Bien, yo estoy pensando a propósito y ahora me gustaría un poquito profundizar sobre el proceso electoral, sobre lo que se viene, sobre los indecisos, que son los indecisos, entre los cuales no nos encontramos nosotros tres, creo, que estamos bastante decididos, nuestro voto está bastante decidido, creo, ¿no? Es cantado. ¿Eh? Es cantado. El voto es cantado, en el caso nuestro es un voto cantado, más allá de que podamos tener matices, alguna diferencia con algún integrante de la lista y demás, nuestro posicionamiento es bastante claro, es taxativo, pero después me gustaría profundizar un poco con Artemio, que es un poco, lo admiramos mucho a Artemio, entre varias cosas, por ese nivel de análisis, qué pasa con los indecisos que pareciera ser que son los que terminan definiendo el proceso electoral o para un lado o para el otro. Pero antes de ingresar ahí, quiero preguntarle o quiero comentarles que pareciera ser que la operación, por lo menos de lo que yo observo, que es de los medios de comunicación, que es de lo que yo puedo opinar con cierta profundidad, es que la operación fue muy exitosa, ¿no? Porque estaba claramente, por lo menos por lo que yo percibo, está claro que toda la cuestión del listado de visitas a Solivo lo tenían preparado para el inicio de la campaña, ¿no? O sea, cuando el gobierno lanzaba su campaña con los candidatos, impusieron el tema de campaña y evidentemente el oficialismo no se vio cómodo en esa escena, ¿no? Es más, tengo entendido que hubo varias reuniones a ver cómo se salía de ese expediente, de alguna manera, y tuvo, en un punto, quizás la oposición tuvo éxito, ¿no? Porque impuso el tema, hasta hoy se habla de ese tema, y por otro lado, yo no sé cuál va a ser el impacto electoral, eso no lo sabemos, yo tengo un antecedente para compartir con ustedes, que fue en el año 2017, cuando apareció el cuerpo de Santiago Maldonado, había un estado de conmoción en todo el país, no sé si lo recuerdan, y ese mismo día, esa misma noche, en el programa de los Leuco, esto si quieren lo podemos ver y escuchar, Elisa Carrió, que encabezaba la fórmula, encabezaba la lista de diputados en el año 2017, dijo, bueno, el cuerpo se va a conservar por el frío del río y las altas temperaturas, lo comparó con Walt Disney, se votaron pocos días después, y Carrió, arrasó en la surma, no hubo una reacción popular o electoral o, insisto, me parece, no sé si el resultado al final del día es cambiemos, consolida su voto, porque hay muchos votantes que cambiemos que piensan como Fernando Iglesias, no es que Fernando Iglesias expresa algo y el oficialismo se pierde la posibilidad de instalar temas de conversación en la campaña, que me parece que es ustedes que participaron en varias campañas me parece que es el tema central, de qué se habla durante la campaña, qué se propone. Bueno, el oficialismo tiene dos grandes temas, el de vacunación, que efectivamente hoy estaban por el 56.5% de la población que me parece que a pesar de las críticas que recibe por parte de la oposición y algunos sectores independientes es un buen programa de vacunación, ese indicador lo tiene satisfecho y la cuestión socioeconómica lo dijo Cecilia Todesca ayer, creo que lo repitió hoy, que efectivamente se está produciendo en algunos sectores pero que es muy heterogénea y que ellos tienen que llegar a que efectivamente todos los sectores sientan el beneficio del crecimiento económico y me meto en este tema nuevamente sobre el tema de la cuestión electoral. Si este beneficio del crecimiento económico no se observa homogéneamente por lo menos en parte sobre un sector importante de la ciudadanía seguramente va a ser un déficit para el gobierno. Una buena noticia por ejemplo es que el comercio cerró una paritaria de 42%, la reabrió y la volvió a cerrar si bien está todavía por debajo de la inflación obviamente es más importante que lo que había cerrado anteriormente creo que estaba cerca de 10 puntos menos no, no, no estoy citando de memoria no quiero equivocarme pero veo que el gobierno está haciendo una parte del esfuerzo dedicado a impactar sobre estos sectores que siguen siendo voluminosos y lo que decía Daniel es cierto son los que a la postre van a definir vuelvo a insistir no el resultado de la elección para mí el 1-2 está garantizado el frente de todos va a ganar lo que van a definir es la distancia entre coaliciones y en la última encuesta que yo vi de la consultora proyección habla a nivel nacional de 4 puntos de distancia en favor del frente de todos o sea que sobra muy poco en provincia de Buenos Aires casi 7 pero luego no olvidemos que está Capital Córdoba Mendoza distritos muy importantes Santa Fe que constituyen ellos sumados el 35% del padrón donde juntos o juntos por el cambio como se llama en cada región tiene gravitación electoral a nivel nacional 4 puntos es una distancia pero obviamente habla de la importancia que tienen las políticas destinadas a que los sectores medios y medios bajos observen con relativa claridad las mejoras que ofrece el gobierno con respecto al modelo de Macri que claramente tiene memoria reciente de que fue muy dañino pero vuelvo a insistir hay que insistir en esta dirección valga la redundancia porque ahí está la clave de la elección y muchos de los análisis estamos subvalorando el daño que percibe la sociedad que le hizo Macri su modelo o gran parte de la sociedad y eso se ve fortalecido o sea la posibilidad del frente de todos de todos con lo perdido discursivamente y lo mal articulado que está el espacio del pro de cambiemos el radicalismo llamémoslo como quieran lo que parecía un paseo hace unos días en términos de su organización interna todos los analistas estos que escriben todos los días decían bueno hay una nueva figura que es Rodríguez Larreta que ya está ordenando todo el espacio fijémonos que la sola aparición de Manuel volteó toda esa hipótesis de un día para otro entonces esto nos da nos da cuenta que no han encontrado un discurso no han encontrado un modelo de resolución del sentido político que tienen y creo que es muy probable que veamos esto en mayor medida de lo que pensamos en el no acompañamiento de parte de los que lo acompañaron en el pasado en el pasado con su voto ahora la contracara de esto vinculado a lo que señala Artemio es que en nuestro espacio sacando al presidente y tal vez algunas intervenciones del jefe de gabinete no tiene un discurso económico tiene un discurso puramente financiero cuando uno escucha hablar al ministro de economía o a funcionarios al funcionario volvieron a los clásicos si volvemos a los clásicos siempre lo mejor es volver a los clásicos porque ahí está casi todo lo que permite construir bueno las heterodoxias ¿qué pasa? ¿qué hizo Guzmán esta semana? no, no yo lo que veo es que seguimos hablando de temas financieros y ni siquiera de cómo impactarían supuestamente esos temas financieros en la vida de los argentinos y me parece que para la población dame un ejemplo dame un ejemplo porque no entiendo hay una discusión que parece que está saldada de para qué se van a usar los DEG más de 4 mil millones de dólares que van a ingresar en DEG y ahí tenemos que aceptar que hay muchas visiones que puede ser la que más le gusta a uno o no pero también tienen razones si yo fuera funcionario diría que bueno esto en realidad opera como una quita aunque lo uses para pagar y sería un argumento más o menos razonable pero tendrías que explicar para qué te sirve eso y qué impacto va a tener en la vida concreta de los argentinos porque no hay forma de alinear expectativas económicas si no hay un discurso alrededor de por qué se toman las medidas que se toman o mejor dicho lo importante es tener una idea de la ruta del camino y las medidas cómo aportan a esa ruta ese camino entendiendo que puede salir bien mal o regular nadie está pidiendo que con la bola de cristal te digan el resultado pero cuál es la construcción discursiva de por qué sirve o no sirve una medida y por qué se toman las decisiones me parece que esto en Argentina por derecha por izquierda en sentido nacional en sentido extranjerizante siempre ha sido explicitado y en este momento no está sucediendo entonces me parece que ahí el discurso que viene teniendo el presidente de que los salarios le ganan la inflación de que hay que apostar pido 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 porque a ver pareciera ser vamos a aclararle a los oyentes que este es un conversatorio nuevo no es que estamos haciendo el mismo conversatorio que hicimos la semana pasada o la anterior 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 porque casi ustedes son dos en el buen sentido de la palabra obsesivos de la cuestión del ingreso lo vienen diciendo en todos los episodios hace mucho tiempo ojo con el ingreso ojo con el ingreso ojo con la paritaria y demás y después hay algo que ustedes bien lo plantearon por eso los quiero escuchar a ustedes dos que son los que saben del tema hay algo que es ustedes vienen diciendo que el presidente dice y el ministro dice que los salarios le van a ganar la inflación pero estamos en agosto y eso no está pasando no si bien se recortó la distancia con respecto a las paritarias y el ritmo de crecimiento de precios que está por arriba del 50% es cierto que no está pasando lo mismo sucede con jubilaciones y pensiones que están empatando con los bonos con el ritmo de aumento inflacionario ahora yo con respecto a la oposición y voy al tema que inició Amado sobre la irrupción de distintos liderazgos dentro de la oposición creo que la oposición vive una triple tensión por un lado un liderazgo que no termina de eclipsarse que es el de Mauricio Macri y otro que no termina de desplegarse a nivel nacional con la aparición de un partido político como la UCR que quiere recapturar sobre todo territorios que ellos consideran propios o consideran con muy buena expectativa electoral y que eso implicaría un mejor posicionamiento dentro de la coalición que los que tuvieron en la etapa inaugural de Juntos por el Cambio yo creo que en esa circunstancia en esa triple tensión están todos y explican los vaivenes de la coalición ahora quiero decir esto un poco vos lo señalabas amado en los comentarios y yo quiero refrendarlo más allá de matices todos de alguna manera soportan sostienen y sostuvieron el mismo modelo de país no hay halcones ni hay palomas no hay en ese sentido ninguna diferencia entre Manes Larreta y Macri simplemente posicionamientos circunstanciales que lo llevan a tener diferencias de matices la oposición es el proyecto neoliberal conservador lo que existe de este lado es una gran dificultad para poder entrarle a esa circunstancia para poder manifestar los avances en esa dirección y a mi juicio para hacerle las críticas pertinentes a un modelo que ha dejado el país pata para arriba sin embargo yo estoy viendo que no hay todavía vocación de señalar claramente cuáles fueron los déficits de ese gobierno porque entre otras cosas los déficits de ese gobierno se corresponden a mi juicio con algunas concepciones o conceptualizaciones que también circulan dentro del oficialismo entonces cuesta mucho observar que haya un discurso dirigido a resaltar lo propio pero al mismo tiempo señalar los límites del proyecto macrista que vuelvo a insistir está en plena ebullición pero siempre es una ebullición administrada todos comparten compartieron cuando fueron gobierno y comparten hoy siendo oposición el mismo exactamente el mismo proyecto de país que diseñaron desde 2015 a 2019 un caso puntual que pone en evidencia esto que está señalando Artemio la novedad económica sería en las listas de cambiemos sería el economista de TAS que es un economista periodista con una altísima exposición pública esa sería la novedad quien lo asesora en temas del banco central es Tuse Neger que no es ninguna novedad porque estuvo con Cavallo con De La Rúa como viceministro estuvo con Macri como presidente del banco central o sea está claro que la idea es volver con el modelo de ajuste neoliberal recargado y que como vos decís volviendo a los clásicos bueno ellos también tienen sus clásicos muy bien me gustaría Artemio profundizamos un poquitito en los indecisos cuando fue la primera vez que hiciste una encuesta en tu vida una encuesta electoral en tu vida Artemio me acuerdo ya pero supongo que en el 97 en el 97 ahora me acordé con la la encuesta con la disputa Fernández Meijí de Chiche Duarte año 97 97 exactamente ahí fue ahí fue la alianza la alianza recién formada entre el radicalismo y el frepaso esa vez el radicalismo se corrió hasta la para la centro izquierda le gana fue la segunda derrota del dispositivo peronista electoral después de la de Herminio Iglesias frente a Alejandro el fenómeno Armendariz en el año 1983 sorpresa el primer sorprendido fue el propio Armendariz fue la irrupción electoral de los nuevos pobres de los sectores medios que habían declinado socioeconómicamente durante la década de los 90 producto del deterioro de ingresos y de ocupación y que le dieron al peronismo una contestación electoral contundente sectores que habían votado más de una vez por el propio peronismo pero el peronismo al desplegar las políticas menemistas obviamente lo dejó la orfandad y eso tuvo como correlato que hoy esos nuevos sectores pobres se correspondieran esta vez con el voto a Graciela Fernández Mejide que es un voto obviamente hay que decirlo impensable en la mitología peronista de que pudiera receptar un sector importante de voto que tenía una tradición popular democrática justicialista como quieran llamarla sin embargo sucedió cuando vos haces declinar socioeconómicamente a sectores importantes de la sociedad argentina y aún a pesar de que estos sectores te pueden haber votado y acompañado más de una vez bueno tenés que estar dispuesto a recibir novedades también en términos electorales en el 97 fue claro y en el 2009 no fue un poco eso en 2009 creo que algo pasó en otra proporción pero no y en el 2013 no fue un poco eso en el 2013 creo que una parte del electorado que tradicionalmente acompañaba al frente para la victoria le dio el voto al frente renovador es cierto porque claramente vale recordar que en el año 97 la candidata progresista era Graciela Fernández Mejía esto me permite un emoticón en vivo pero con esto quiero decir que no hay una metafísica del voto que el voto es dinámico y que los sectores sociales reorientan electoralmente su comportamiento en función de variables ahí quería ir ahí quería ir Artemio ahí porque a ver está la experiencia 83 la experiencia 97 la experiencia 2009 que trae al recuerdo Amado la experiencia 2013 cuando vos ya eras vicepresidente Amado a Cristina la selección en mitad de términos le fue mal le fue mal bueno a partir del 2009 es que aparece la asignación universal por hijo se toman determinaciones en función de lo que decía Amado de haber observado que había un problema y que había producido efectos electorales contundentes bien los indecisos que son los que definen el proceso electoral porque hay un 30% para acá un 30% para allá que está definido en su voto y después hay un porcentaje que va variando el promedio está en torno al 12-14% de situación de indecisión para un sector muy importante de la sociedad bien bueno Amado Artemio ¿cómo se les habla a los indecisos? ¿cómo se los convence cuando le tocó la pandemia vienen con el macrismo capaz que perdieron el laburo el salario el salario no le alcanza? yo creo que se le habla desde las políticas públicas cuando sos gobierno otro cantar es cuando sos oposición se le habla de las políticas públicas creo que el gobierno tiene para exhibir el manejo de la situación de la pandemia donde se hubiera seguido lo que le planteaban desde la oposición bueno esto sería una cosa realmente muy cruel aún con con las dificultades y el dolor que causa los efectos de la pandemia creo que el gobierno ahí tiene un punto fuerte para para presentar porque Artemio hablaba del 50 y pico por ciento de vacunadas y vacunados bueno imaginemos que en términos de mayores de 18 debe ser más del 70 y pico por ciento esta esta situación entonces creo que hay un punto muy fuerte que todos los lo quieren circunscribir a la vacunación porque desde la oposición querían armar el negocio de de Pfizer pero es mucho más que la vacunación es la puesta en marcha de los hospitales es el reconocimiento del trabajo de la salud pública no podemos olvidar hoy que María Eugenia Vidal se ufanaba de no haber terminado los hospitales ¿no es cierto? entre otras cosas pero esto no es que es algo que imaginamos hay que agarrar los archivos nada más sobre todo con la verdad esto de poner la verdad sobre la mesa yo sé que hay muchos vecinos por ejemplo de la matanza que seguramente me están mirando que tienen dos hospitales bastante avanzados para terminar y poner en funcionamiento ahora yo dije claramente no voy a abrir un hospital nuevo más archivos nada más como Patricia Bullrich se ufanaba con De La Rúa de haberle bajado el 13% a las jubiladas y jubilados María Eugenia Vidal se ufanaba de no terminar los hospitales esto para que veamos que hay un correlato como decíamos Artemio decía no hay alcohol ni paloma no es un modelo que hoy lo tratan de esconder a Macri porque es la cara más horrible de ese modelo pero es la cara más horrible si estuviéramos hablando de los cuadros de Dorian Gray me parece que son todas las caras iguales pero a mí nosotros siempre conversamos y siempre se estableció el tema vacunación y góndola vacunación ingreso vacunación kilo asado vacunación inflación y ahí pareciera ser que el gobierno está está con dificultades ¿no? porque la inflación no sé de los aumentos salariales van detrás de la inflación si kilos de carne bajaron te diría que así como el otro es el el argumento fuerte el argumento débil está en precios ingresos en la relación precios ingresos porque además no hay un no hay un discurso de que o sea fue bueno por ejemplo lo de la carne funcionó bien relativamente bien bajó bajó el precio de la carne en el mostrador claro y esto no se dice bajó poco ¿no? bajó un promedio en algunos casos un 10% a ver para quien no puede comprar carne 10% el motor o sea se contuvo la dinámica a la suba y se logró algunas bajas como decís vos tal vez módicas pero se cortó una situación exactamente en la mayoría de los servicios públicos bueno el gobierno ha tomado una posición que me parece seria creo que tenemos problemas con telefonía celular y cable internet y ahora aparece el problema también con prepaga me parece que hay un aumento de 42% anual para las prepagas bueno por eso como decís la veo difícil pero lo más difícil es que no hay un recorrido que se le esté planteando a la sociedad para que entienda por qué esperar en esta situación bueno estamos haciendo tales cosas que van a tener tal resultado y esto es una cuestión te repito vos me vas a te vas a reír me vas a cargar no es una cuestión política porque la definición política está bien lo que está faltando es cuál es el discurso económico de qué estamos haciendo y a dónde pretendemos llegar y estamos nos pasamos el día hablando de finanzas ni siquiera de finanzas públicas de lo que sería un secretario de finanzas que si el fondo que si el club de parís que ni siquiera hablamos de la tasa de interés local o sea estamos hablando en esa área de la no argentina y por supuesto que son cosas importantes pero podríamos estar discutiendo cosas en las cuales quizá nos pudiéramos poner de acuerdo diversos alas de esta coalición por ejemplo lo importante en la discusión con el fondo cuál es el tema central bueno yo diría el tema central más allá de cualquier debate financiero es que no aceptar la imposición de un modelo y no aceptar la interomisión del fondo en leyes de la república argentina y en la diseño del presupuesto público de la república argentina ahí tenía una definición posible otros pueden decir no quiero el modelo de fondo bueno discutámoslo segunda discusión cómo es la relación entre plazo baja de tasa de interés y yo le agregaría un tema que para mí es el más importante de todos periodo de gracia porque si tenemos dificultades en la ampliación de plazos bueno discutamos el periodo de gracia si en finanzas es eso las cuestiones que hay que discutir cómo te vas acercando en la carrera hacia el arco iris entonces ni siquiera estamos discutiendo a fondo de los temas financieros es qué cuota voy a pagar cómo la voy a pagar mucho menos de temas económicos muy bien siempre conversando con vos Amado y con vos Artemio siempre vos me sostenías Amado que la principal función que tiene un ministro de economía es que además de todas las cuestiones técnicas tiene una cuestión política que es buscar alinear las expectativas de los actores económicos y comunicarle a la sociedad donde va es que los actores económicos no son solo los empresarios viste cuando se dice el sector privado es un eufemismo para no decir los empresarios los jubilados también son el sector privado y los trabajadores y trabajadoras también son el sector privado entonces creo que hay que explicitar a la sociedad cuál es el modelo que se pretende poner en funcionamiento entendiendo me parece muy bien también lo que ha dicho el presidente no me traigan un plan económico porque ya sabemos lo que son los planes económicos hay que tener un modelo un sentido una acumulación pero no me vengan con el plan que empieza por el resultado y termina destruyendo el país y a su pueblo eso creo que es una gran definición de este gobierno bueno pero está faltando que las áreas respectivas aporten ese discurso público de la hacia dónde y cómo muy bien hemos terminado un conversatorio arteño si querés agregar algo más para comparto lo que dice Amado quiero reflexionar acerca del aumento de la pobreza hay 5 millones de nuevos pobres desde el año 2020 al 2021 y 5 millones nuevos de indigentes en el mismo lapso primer trimestre del 2020 perdóname no entendí bien 5 millones de nuevos pobres del 2020 al 2021 hay 2,5 millones de nuevos pobres en el 2020 al 2021 ahí fue un error 2,5 y efectivamente la indigencia pasó del 8,6 al 11,3 en el mismo periodo también creció la pobreza extrema dos puntos de crecimiento para la pobreza extrema o sea estamos en una situación socioeconómicamente muy endeble y eso hay que tomar nota de lo que está ocurriendo porque eso ya no es sector medio medio bajo es la base de la pirámide social bien bueno quiero decir algo no sé si querés decir algo Amado para el final volver un segundito al tema de Florencia Peña que bueno obviamente toda solidaridad pero no nos olvidemos que lo que ha sucedido es el corolario del discurso del odio concentrado en una persona que viene diciendo lo que opina todo hace mucho tiempo y esto en una sociedad democrática es inaceptable es una herramienta de disciplinamiento claramente bueno vos 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 has sufrido la peor de las herramientas de disciplinamiento que ha que ha sido la cárcel Amado ni más ni menos y bueno los comunicadores sufren la herramienta del disciplinamiento de la censura de los anunciantes y demás quiero preguntarte Amado con esta libertad que estás teniendo condicional en estos días en estas semanas cómo la estás llevando con esta escena nueva de tu vida te provoca la doble sensación te diría que en este caso es triple por un lado la alegría personal familiar de poder compartir otras cosas llevar a tus chicos al médico por ponerlo en una cuestión pudiste conocer al pediatra de tus hijos por ejemplo pero al mismo tiempo hay compañeras y compañeros que siguen en situación de detención o de persecución o de que siguen las causas dando vuelta donde Cristina Fernando de Kirchner es digamos el caso más notable y más delirante si no fuera tan grave pero son muchas las compañeras y compañeros que están en esta situación aún hoy y la tercera cosa que te diría es yo estoy en libertad condicional porque cumplí los dos tercios de una sentencia injusta entonces en ese sentido también tiene un sabor extraño yo no me fui a Uruguay jamás me fui de Uruguay ni a ningún lado pero hubo sentencias en tribunales que fueron convalidaciones de sentencias mediáticas es decir parodias de sentencias judiciales para confirmar sentencias mediáticas y en el caso particular este con con el juez Bertuzzi que bueno hemos visto todo lo que pasó después ni siquiera fue a dar la cara al Senado de la Nación como si fueron otros siete jueces que habían sido también movidos por Macri pero podían explicar su calidad como jueces y lo que habían hecho este hombre no te agradecemos mucho Amado Artemio hasta la próxima un abrazo grande chao gracias Daniel chao Artemio fuerte abrazo hasta luego hasta la próxima